Digo, digo una verdad Te sientes más puerco que un marrano cuando te tiras a los pies un pendejo De uno al que sabes que le puedes partir toda su puta madre Pero ya quedaste Te tienes que dejar caer Mejor sigo soñando despierto Soñando que corro Que me escapo Estilo clásico Otra línea más a la mente y a grabarse Que voy por más y más Vale no rendirme ni tirar la toalla Puedo confundirme Perder la noción del tiempo y de mi vida Y querida no me pidas lo imposible Yo te sigo hasta la muerte si es posible Hoy coinciden las metas de los años que han pasado Más estable, sin problema, relajado He tomado un descanso en medio del camino Algunos piensan y quieren mi retiro Pero al tiro lo que viene va surtido Como atracos de bandido Lo mejor viene cuando sale el sol Después de tanto haber llovido Después de tanto haber llovido Sigo mi camino con la fe Si levantas tú la mano yo también Muchas piedras se pusieron pero yo pasé Otros se cayeron y sigo aquí de pie Sigo mi camino con la fe Si levantas tú la mano yo también Muchas piedras se pusieron pero yo pasé Otros se cayeron y sigo aquí de pie Fuera muchos buscan mi cabeza Yo los frustro cuando uso mi destreza Algunos hablan de mí y a mí no me interesa Envidiosos por naturaleza La maleza no me asusta He crecido entre ellas He cortado con machete y he dejado huella Mis errores cometidos por el humo y la botella no me afectan Siempre y cuando estoy consciente De los daños en mi cuerpo y en la mente Pese a todos soy el mismo pero sin mi gente más querida En la vida existen corazones buenos y otros más suicidas Por amores que dejaron mil heridas La humildad me ha enseñado a valorar Hasta el último plato de comida en la mesa Aprovechar los beats cuando gira la tornamesa Más fe que en el beat Sigo mi camino con la fe Si levantas tú la mano yo también Muchas piedras se opusieron pero yo pasé Otros se cayeron y sigo aquí de pie Sigo mi camino con la fe Si levantas tú la mano yo también Muchas piedras se opusieron pero yo pasé Otros se cayeron y sigo aquí de pie Otros se cayeron y sigo aquí de pie No sabes bien a qué vino No te quiero ver por mi zona Se pierde una maceta Y te cargo 20 años Yo no te quiero ver por mi zona Ok Ok, come los controles, men, ya, ah, ah, atento cuando entro más violento, intento en cada momento ser más cierto, menos falsedades, si se puede grabar textos graves, acaba de pesarlo, ven actitud al cien, como un grafitero que está pintando el tren, tensión de basta, basta de la miel, que nada es dulce, la buena mierda a tus ojos lo seduce, conduce por la vereda más estrecha, planeando una vida llena de cosecha, tranquilo, no pidas ayuda, el mundo está podrido, bueno, anda, ve, tropieza y vuélvete un testigo más, yo no miro hacia atrás, tantos años sin pensar, ya, recuerdos del pasado me mantienen bien, alerta, no confiar en todo aquel que toca a tu puerta, no juzgues sin razón, aunque la verdad molesta, por este lado el respeto nunca ha estado en venta, yeah, la clásica no te representa, tómalo en cuenta cuando suenen escopetas, y en la meta me verás llegar tumbando jetas, despierta de tu sueño más profundo, alerta que la muerte ronda donde sea, te lleva en un segundo, tumbo barreras invisibles, que no quieren que me acerque, eso es imposible, tengo una meta fija indestructible, anda, corre y diles, que no te traen misiles, miles de argumentos que no callan, tiradores que no fallan, la buena mierda hierba mala, lo oscuro de mi ego, a su envidia siempre mata, solo trata, se atragantan con palabras que no valen nada, yo no juzgo, soy un nadie, y nadie me hace nada, yeah, yeah, y nadie me hace nada, yeah, 442 en el cielo mi voz, haciendo ruido que retombe en tus oídos, hip hop, 442 en el cielo mi voz, haciendo ruido que retombe en tus oídos, hip hop, yeah, chichi, ok, énfasis lo produce men, ya lo sabes, es el 2017, es arte en el mic, yeah. ¿Qué quieres? ¿Qué putas madres quieres cabrón? Cada paso recorrido en la calle, me recuerda el esfuerzo con lujo de detalle, en el barrio marihuana y activo compadre, nadie entiende soluciones, solo buscan de braille, como yo, solo quiero vivir la tranqui, con mi dama sin problemas y mis homies apoyando el team, arriba de tarima, somos como Martes cuando sube el ring, noqueando cada base, más fe que en el beat, tirando shit, y las morras quemando, se la güey, no se agüite compa, solo sigue el ritmo y aguante la sesión, la batalla siempre es dura, pero la gloria es eterna, mi cabrón, ya lo sabe, si me caigo me levanto, me inspiran muchas cosas para nunca darme por vencido, yo sigo con la misma facha, en los mismos líos, un poco más despierto, por eso no confío, sonrío porque es mejor que los malos gestos, para todo existe solución, no conozco los pretextos de a estos locos del callejón, que le pegan a la base como yankees en cada home run, como yankees en cada home run. es normal, que la vida de un loco nunca cambie, es normal, que a uno le guste el de braille, es normal, que la vida de un loco nunca cambie, es normal, que a uno le guste el de braille, cada momento más me estresa, y el dolor no se va, solo baila en mi cabeza, odio el tequila, lo mío es la cerveza, victoria la morena en la mesa, esa es la receta, y si clonas tus sentidos por acá, se respeta, eso es seguro, si te apuntan con el arma, nunca quitan el seguro, y la bala nunca llega, se sienten con calento, y que más da, se crecen por eventos perdiendo, humildad en el rap, como me molesta eso, lo detesto, mi gorra no es corona, soy igual al resto, la única diferencia es que yo nunca abuso de mi puesto, he crecido entre música por mi padre, agradezco los consejos, hijo, no confieso en nadie, por tonteras casi me pierdo en la calle, y la dama que yo quiero, me trata de don nadie, nada, ni eso me detendrá, y los sueños que yo tengo con acciones, haré volar muy alto, con estilo clásico yo encanto, mato, vato, chato, te me quedas todo friki, me prendo el tercero y me lanzo, riki, yeah. Es normal, que la vida de un loco nunca cambie, es normal, que a uno le guste el detraye, es normal, que la vida de un loco nunca cambie, es normal, que a uno le guste el detraye, y lo clásico en la casa, men, énfasis produce, es como en los controles, dedicado pa' mis locos, ellos nunca cambian, men, ellos nunca cambian, arte clásico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sé, carnal? ¿Qué te la vas a pasar puteándote toda la vida? A mí los puteos me despiertan, te digo más bonito, y si más me pegan, pues más me prendo. ¿Así? ¿Esto te prende, cabrón? ¿Esto te prende, güey? ¿Esto te prende? ¡Préndete, cabrón! ¿Eh? ¡Préndete, güey! Si te encantan los putacos, ¿por qué no aguantaste? ¿Por qué me denunciaste? Bueno, ya no me jodas, ¿sí? ¡Tú me traicionaste, Cucú! Y para rechingar la sala no me... ¡Pero, cabrón! ¿No te esperan? ¿No es mi pedo o qué? ¡Ah, no es mi pedo! ¡Órale! ¡Mátense! Nada más eso les falta, acabar como Caín y a ver... Esa cámara me observa, me inquieta que me mire, pero no me desconcentra, estoy enfermo. Mis letras son pastillas sin receta, estoy rapeando en el infierno y hay personas que te ayudan sin molestia. Besías dentro de un cuerpo, que buscan el momento para malobrar mis pensamientos, son sentimientos acumulados por el tiempo en una línea sin remedio para retomar lo bueno del proyecto. Sabemos eso, a otro perro, con ese hueso, yo salgo ileso, recibo beso a la muerte, lo más seguro, lejos de tu buena suerte, es que no quiera verte reconocerme nunca más, verme abajo ni pensar, pase lo que pase, no mirar atrás, tras platicar con mis demonios, llegamos a un acuerdo y un recordatorio a la medida, valor a lo que sea, pero más tu vida. Y poco a poco fue cambiando la movida, como el efecto DMT, que reinicia enseguida y todo bien, escarmiento de por vida, escribir sobre el papel, aquel que no lo crea, habla de más sin conocer o dar pelea, por acá se está curtido, nada nos noquea. Yeah, 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 sube la bandera, lo vivido en el barrio ya no me marea, yeah, no me lo crea, verás que tarde o temprano la vida te batea, yeah, 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 sube la bandera, lo vivido en el barrio ya no me marea. Yeah, 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 yeah. Se hubiera echado a la basura, cabrón. Sería más feliz. Mira Si un día me quieren regalar algo Un día es de mayo Cuando les dé su rechingada gana Tráiganme unas nenas O un ácido Dicen que se siente re bonito con esa Que qué bonito el mundo Que qué bonita la gente Y allá andas así nomás a gusto Hoy mismo se las consigo Te lo prometo Me levanto pienso en nada De la cama camarada No vi media y el trabajo fue Despertar, caminar sin pensar Tanta tontería animal Que no entiendes man El amigo también puede traicionar Caray el respeto ya no vale nada Todos te conocen mientras Todia media cuadra El delirio te persigue Y tú escondido tras la persiana Caravana, barra, pero qué Sur de moda, clona, clona, suave piedra Los peceros, por dios eros Hablan de dinero y viven del talón Se sienten bien arriba nomás porque suben un primer escalón Qué cabrón Se parecen a las viejas con la chela y el calor De todos se quejan De todos se quejan De todos se quejan Man, tengo la sonrisa pues no quiero fallarme Voy tranquilo sin temor a derraparme Entre labios sabios de mentira pude cuentadarme Hay dos versiones quien te friega y el que quiere ayudarte Man, tengo la sonrisa pues no quiero fallarme Voy tranquilo sin temor a derraparme Entre labios sabios de mentira pude cuentadarme Hay dos versiones quien te friega Motivación dentro de cualquier error Si eres fuertemente fría en la acción Acciones benditas y malditas Pero el karma ni loco te lo evitas Hablando de más se forma cualquier mentira Hoy me cuido más de quien me rodea Que de los mismos policías Si atento con mi vida es por apostarle todo al rap Yo sigo mis sueños por mi nadie va a soñar Ni siquiera brindo mi confianza Algunos mordieron la mano hasta dentro de la casa Caso el rencor se olvida Punto y aparte un coraje homicida Si damos de qué hablar Porque mi equipo dice la verdad Y eso duele Sin apoyo clásico así que tu imaginación siempre huele Tu imaginación siempre huele Man, tengo la sonrisa pues no quiero fallarme Voy tranquilo sin temor a derraparme Entre labios sabios de mentira pude cuentadarme Hay dos versiones quien te friega y el que quiere ayudarte Man, tengo la sonrisa pues no quiero fallarme Voy tranquilo sin temor a derraparme Entre labios sabios de mentira pude cuentadarme Hay dos versiones quien te friega Voy más dispuesto y por la misma ruta Cara a cara contra el tiempo mi mirada apunta Fija el objetivo Encuentro mil maneras para salir adelante amigo El porro está prendido y todo bien Nunca me he vendido por los vicios Jalele que no te los dedos Aprende que en la vida los tropezos no son juego Entreno, entrena, un tiro para mi ya no es nada nuevo en plena Contienda, quitarse la camisa por un compa nunca pesa Tristezas me hicieron duro y juro nunca olvido En mi loquera que tiemblen enemigos Que en mis amigos son contados con los dedos de mis manos Pa' cierrar estilo classic represento hermano Estilo classic represento hermano He caído y siempre he levantado Menos me verán caer A veces a la mala hay que aprender He caído y siempre he levantado Menos me verán caer A veces a la mala hay que aprender Caído y siempre he levantado Menos me verán caer A veces a la mala hay que aprender He caído y siempre he levantado Menos me verán caer A veces a la mala hay que aprender Hijo, tú no puedes llegar ahora Y decirle que todo lo que le enseñaste está mal Yo no me repito de lo que les di Y me avergüenzo de lo que soy Ya saliste Pero debes reconocer que todo sigue igual A lo mejor es la vida que te ha pasado para ¿Seguro que está preparado? Haré lo que pueda ¿Lo que pueda? Los fracasados siempre harán haber hecho lo que han podido Los ganadores se van a casa y follan con la reina de los... Verdaderamente cierto, estar tranquilo en donde vivo Lo llamamos muertos en vida Quemándole a la lata sin tener la luz prendida No tires la cenizo, puede que vayas de salida Diez minutos después, se arma la loquera Lánzate por diez, dijo el Chololuki, ponte al cien Mientras en la esquina mueve los de a cien Así dos, risa y risa como el choker me pongo medio pálido Medio muerto, forjando rodeado de policías Todos bien atentos, buchacas en su hamaca Fumando sin hacer la placa Tomando una Pacifico Le fascina esa marca y todo está tranquilo Pasa la policía, nadie hace ruido Pasa gente, te saluda y puro conocido Pues, las Américas es la colonia en donde vivo Y de vuelta a la calle Saliendo de la fortaleza desvelado pero sin detalles En la noche hay toquín por su jefe del Scare Se juntan las pandillas y se arman el desmadre Quieren bailar, fumándole crack, meterse en la slam No quiere parar, la noche es corta y me falta por bloquear No va a fallar el tiro en la esquina underground En un barrio muy pequeño donde brilla la humildad Pero si le faltas al respeto todos pasan a cobrar No se mira hacia abajo, se disfruta el malestar Y aprendimos nunca a molestar Si eso pasa por mis rumbos no podrás ni caminar tranquilo Todos a la mala aprendimos Pasear entre las curvas de serpiente Ida y vuelta mal obrando tu destino Si alguien muere, mañana seguirá la vida Y a todos nos dará lo mismo Dedicado para el barrio, men Enfasis lo produce Cumen los controles Estilo clásico Que ya que no llegaras con Sara Por eso te perdonó la vida Pa' que vieras que él sí llegaba Qué chingo de tiempo era, tío Sí, te echaste cinco No, 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 digo Desde que nos dejó mi papá Tú nunca necesitaste a nadie A nadie Estuve yo Siempre Viendote crecer Viendo cómo abrí los ojos a este mundo Piche Digo Digo una verdad Uy, para mí sería un orgullo De ser su padre Sobre todo de ti ¿Qué pasó a mi papá, tío Jesús? Ya te lo he dicho Se fue Desapareció Pero ¿por qué tanto pinche interés? Contando rayas en el techo de la cárcel Se te meten ideas Les das vueltas por semanas, meses Piensas en lo que no has hecho Y en lo que tienes que hacer Pero no puedes moverte Y eso es lo, cabrón Te sientes como tortuga volteada ¿Qué, Jesús? ¿Cómo? Tengo un rompecabezas aquí Pero me falta una pieza Y nada cuadra sin ella, ¿me entiendes? No pienses tanto, amigo Pensar es malo Pero por pensar tanto Pues no ve uno la vida Y por eso le pone a uno sus putazos Bastito En el mes Llegamos desde abajo Pero nunca solo Siempre buena vibra A pesar de todo Cosas buenas, cosas malas Todos somos todo El hip hop Nos acompaña en diferentes mundos No, bro, no No todo es tranquilo Se sube la tensión Si tropiezas en el camino Opino A cada quien lo que le toque Y por portarte mal Los problemas te llegaron Como bala loca No cambiamos Sin motivo Alguno de lo más culero Has pasado para ser mejor Te lo aseguro Y bueno Todo terreno Nos convertimos en alguien Que ni nosotros mismos conocemos Ya lo sabemos Solo que nos hacemos Se crece con errores Nunca lo olvidemos Este plano tiene que doler Así que valoremos La vida La muerte ajena Pena se encadena Y en tus años Te imaginas una vida plena No, nena No te enamores rápido Disfrutemos el momento Que es dolente y cálido Enojarse es válido Enamorarse no Si se siente de verdad Lo dejo a mi pasión Que no se deja de cualquiera Si pudiera mataría A mi padre En una de sus borracheras Canino cuide su pechera La vida me ha forjado A la mala en la loquera Ya no es cosa nueva Caminar en contra del viento Amor al odio Duro contra el pavimento Felicidad, dolor Un poco de verdad Si sientes que te miento Reír y llorar Dejando en el olvido El tiempo Y a la mierda Los expertos Experimentan Con la mente Al corazón abierto Y yo Sin saberlo Estaba atrapado Al cien por ciento En este juego Juego de sentimientos Juego de sentimientos Todos hablan de ti Como si fueras Dios Yo Por dos son el beat Vente Disfruta el ritmo Que no miente Lo que no mata Te hace fuerte Y no parará La 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 Vente Disfruta el ritmo Que no miente Lo que no mata Te hace fuerte Gózala Gózala La 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 Bienvenido sea todo mundo Y aunque no se escuchen pocos Creo que es un éxito rotundo El progreso habla por sí solo Y yo no me quedo mudo Nah Hubo mucha maldad No todo fue color de rosa Y hoy salimos a demostrar Que nada nos derriba No me pueden tumbar Son mi talismán de mala vibra Siempre me recuerdan Lo difícil que es llegar arriba Y gracias a esos han quedado Los que considero mi familia Y si fuese necesario Yo les brindo mi comida Me quito el taco de la boca Te abrigo con palabras En la decepción te toca Aprender de las derrotas Quedarse con el mal sabor de boca Para después saborear El amor en esta vida loca En esta vida loca Vente Disfruta el ritmo Que no miente Lo que no mata Te hace fuerte Y no parará Vente Disfruta el ritmo Que no miente Lo que no mata Te hace fuerte Gózala Gózala Y no No puedo dejar de gozarla De esta manera Lo que es Y así será En todas las eras En todas las aceras Cualquier hábitat Consérvala Mejórala La gloria no demora Por fin se me hizo un sample Del moral Amor aleja Tú escríbela Prende otra vela De la verde Perro que ladra Muerde Pero primero advierte Mejor dale rey Ilumbre Líbrate de la muerte De rato nos topamos Con los que ya llegaron allá Mientras gózala Y siente Lo clásico Lo mutante A bordo de lo que fabrico Un burdo Saliéndote mordo No me hago el sordo Ni el ciego A veces mudo Así mejoro sentidos Control del fuego Mi amigo Solo el propio No estén de sentidos Pero sigo Si no tiene lo que digo No es mi pedo Hijo del maíz Y del trigo De la nada Y del todo Híbridos Y me encomiendo Adiós hip hop Sé que puedo Él todo el tiempo Está conmigo Él todo el tiempo Todo el tiempo Y con todos Soy el mutante Yo bella Yo estoy lo clásico Vente Disfruta el ritmo Que nos miente Lo que nos mata Te hace fuerte Y nos parará Vente Disfruta el ritmo Que nos miente Lo que nos mata Te hace fuerte Gózala 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 Que me das miedo No me busques Pinche escuincle Te crees muy chingón Por tu pinche guarrito ¿No? Venga Todavía me acuerdo Que no te cambiaban Los pañales Y ahora me quieres Partir la madre No seas ojete Rojas Usted táñese Viejo borracho Me vas a encontrar ¿Qué me vas a hacer Pendejo? Te crees muy chingón ¿No? Pero no eres madre Cabrón ¿Qué? ¿Me vas a chingar Como te chingaste a tu hermano? Con mi hermano No te metas Cabrón Si lo quieres tanto ¿Por qué lo denunciaste? Le echaron cinco años ¿Tú lo has ido a ver Para que te cuente Lo que es pudrirse En la cárcel? Es culpa de un hermano Con el tío Ya bájale Soldados de la calle Sin medirnos con nadie Somos lo que somos Aquí no encuentran detalles Vivimos y morimos Solo por la calle Sin mentirle a nadie Soldados de la calle Sin medirnos con nadie Somos lo que somos Aquí no encuentran detalles Vivimos y morimos Solo por la calle Sin temerle a nadie Yo sin temerle a nadie Camina por el mira Voltea por si tiras Pasan y enseguida Cobran vida Me ha costado estar arriba Y aprender a soltar No escupir saliva Pasado de ocho gramos Sentenciado Año medio Firmas y consejos Educaron Distintas formas De observar la vida Que he pasado En quien confie O me estuvo traicionando Hoy ando más tranquilo Mi equipo saca filo En distintas formas Preparando su camino Cuidado al un Y no somos voz del pueblo Siempre para adelante Grita el si lo puedo Debo Y quiero desplazarme Por en medio ser El pequeño entre gigantes Aprovecha los golpes No solo presumí los guantes Problemas más constantes Al baño se me fueron Varios comediantes Me dieron risa desde antes Soldados de la calle Sin medirnos con nadie Somos lo que somos Aquí no encuentran detalles Vivimos y morimos Solo por la calle Sin mentir a nadie Soldados de la calle Sin medirnos con nadie Somos lo que somos Aquí no encuentran detalles Vivimos y morimos Solo por la calle Sin temerla a nadie Yo sin temerla a nadie Respuestas sin sentido Preguntas al olvido Las marcas hoy responden Por lo mal vivido Activo Inactivo Motivo las neuronas Y por siempre Joder mil pasas Con mil bloodas Hacer el ritmo Que tan loca Mover el cuello Te provoca No aprende más Lo sangra su boca Cuños de roca Nariz de coca Con calambres en el rostro Altísimo valor Con un precio tosco Costo Golpes y traiciones Amigos en panteones Rompiendo corazones Valoré la vida En distintas ocasiones Me han dado bendiciones Personas más mayores No cualquier chamaco Hablando de puntas perdiciones Acciones Canciones Que nunca hicieron Le llamaron fama Y luego luego Se la creyeron No miraron El respeto serio No Soldados de la calle Sin medirnos con nadie Somos lo que somos Aquí no encuentran detalles Vivimos y morimos Solo por la calle Sin mentirla a nadie Soldados de la calle Sin medirnos con nadie Somos lo que somos Aquí no encuentran detalles Vivimos y morimos Solo por la calle Sin temerla a nadie Yo sin temerla a nadie Soldados de la calle Sin medirnos con nadie Somos lo que somos Aquí no encuentran detalles Vivimos y morimos Solo por la calle Sin mentirla a nadie Soldados de la calle Sin medirnos con nadie Somos lo que somos Aquí no encuentran detalles Vivimos y morimos Solo por la calle Sin temerla a nadie Yo sin temerla a nadie Sin temerla a nadie, me, énfasis produce, con manos controles, Sarte en el maica, estilo clásico, estilo clásico, soldados de la calle. Hijos de la chingada, ¿qué hacen aquí? Venimos a verla. ¿A verme qué, par de puñeteros? ¡Lárguense! Y a traerle unos centavos. ¿Y cuándo les he pedido limosna yo, cabrones? Cabrones. Me limpio las nalgas con tu pinche dinero. ¡Ah, va la mierda! El karma está tocando a mi puerta, no me sorprende, lo esperaba. El barrio siempre cobra deudas, camino por la calle. En un mundo de preguntas y respuestas, verdades y mentiras son la muestra. Que el valiente vive, si el cobarde su valor nunca demuestra. La decisión es nuestra, tomar las riendas de la bestia. Y forjanos una vida más honesta, está muy claro, no muchos buscan ese paro. Algunos queman piedras, otros inhalando, lo barato sale caro. Dinero fácil, fácil se va volando, como el tiempo que nos aprovecha. Y se está desperdiciando, y la familia cuando mi madre me lo dijo. Hagas lo que hagas, hijo, no te quiero ver jugando. Sigue luchando, trabajo serio, siempre camina por el barrio. El que nada debe, nada deme. Al contrario, sin miedo al adversario. No, lo saben que yo vengo con todo. Ellos pensaron, no encontraría el modo. No, no es por la fama, tampoco el oro. Pero vamos hacia arriba y vamos por todo. Esta noche es fría, literal. El clima no cambia y todo pasa igual. Mirando el mismo techo me da por reflexionar. Tanto camino, recorrido y de vuelta al mismo lugar. Donde todo comenzó, una historia rara. Donde los personajes eran amigos que se drogaban. Lo malo aprendí, lo bueno desechaba. Y hoy todo eso no ha servido para nada. Estoy molesto, conmigo mismo. Las noches más felices se quedaron en tu amor extinto. Y los amigos que dijeron ser hermanos, sin darme cuenta. Ya estaban mordiendo mi mano, lo admito. Aprendieron a joder solitos, yo no me irrito. Si acaso quieren molestarme, yo los invito. Pasó el tiempo, dejé las malas decisiones. Pensé mejor, pero nada borraría las acciones. No, no saben que yo vengo con todo. Ellos pensaron, no encontraría el modo. No, no es por la fama, tampoco el oro. Pero vamos hacia arriba y vamos por todo. Yo duré mil errores y ya estás de más. Juré a mil personas nunca ser igual, ni mezclarme en tonterías. Mis pensamientos me atormentan todo el día. Escribir fue la terapia que adopte cuando casi me caía. Seguí de pie y la fe cuando montañas me movía. No lo creía, tampoco me veía. Relajado y hasta el cuello de problemas parece mi condena. Mentiras que envenenan, me dan vergüenza ajena. Tienen que transformarse en lo que no son y solo causan pena. Solo causan pena. No, no saben que yo vengo con todo. Ellos pensaron, no encontraría el modo. No, no es por la fama, tampoco el oro. Me despierto sueño, sueño que me levanto, intento estar, plantar mis pies, pelear. De veras que me gustan los putazos. Me despierta. Veo y oigo más bonito. Ya sé dónde empieza el viaje. Empieza cuando te subes y dura lo que quieras. No importa si estás dormido o despierto. Si es de día o es de noche. Jamás te subes. Aceleras. Y avances. Salta nota. Estoy se pega. Siete, nueve. Santa Mónica. Se lo llega el montante, nigga. Es la classic team. Siete, nueve. Santa Norte. Mucho rap, mucho estilo. Mucha marihuana, coca inhalada en vinilo. Si te caigo mal, me interesa solo estilo. Tú a mí me la pelas y a mí digas al que es brillo, nigga. Lunes temprano y empecé a tomar. Fienja y en todo el mundo pega, reventando el puto mar. Alta nota, el origen y la clásica. Pura cali se venan y mami mueve el doble. Madre, no pararé de rapear. Voy a quedarme todo el día escribiendo sin parar. Solo tranquila, ya verás que todo va a mejorar. Tengo el planeta buena vida sin tener que estudiar. Parece, no creo que me va a parar. Mucho menos a ganar, nunca me voy a retirar. Un pastel, el que me manda a volar. Siempre soñando despierto a representar tu lugar. Primero por amor y ya llegará la pasta. Tantos chamucos basta. No hay pedo, todo perrón. Esta revolución mental, su sistema aplasta. También veo su realidad. Los niños quieren ser gangstas. Por ver a sus artistas, ya basta. Yo soy un doctreco, a mí no me digan rasta. Unos la mueven por necesidad y otros tristemente. Porque les gusta, lo he visto, no me asusta. Yo hago lo que me toca, cantar esto. Por los pocos honestos me manifiesto. Ofrezco mis textos. Solo cuando me lo permite, papá, hip, hijo me empiesto. Créeme, lo intento. A pocos vecinos molesto. Me esmero para ser certero en el lapicero. Respeto los gustos musicales. Pero siendo sincero, no me late el cáncer. Pocos libran la muerte. Que no te controle lo que te metes. Todos van y vienen buena onda. Los más culeros, chidos y ojetes. Me quieren joder, yo quiero querer. Me puedo perder en el ayer. Las críticas dejé, escuché. Luché por entender su viaje. Y comprendí que nadie me comprende a mí. Debí forjar de nuevo al arte. Jugar con paranoia es mejor. Desconfío de mí. Otro yo con voy. No voy por la vida despreciando a nadie. Sin embargo, soy amargo. Y cada quien sabe lo que vale. De dónde sale. No somos animales. Y aún así peleamos por cosas superficiales. Mentiras y verdades. Locuras naturales. Ofensas físicas y también verbales. Ya. Emocionales. Yo me despido. Adiós. 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 ¿Qué? ¿Te gustó el show? Adiós.